Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Ayer, chavales, jugué mi primer campeonato de PES League en MyClub. Hasta ahora, pues, no había jugado y, bueno, pues, ayer me apetecía para probar suerte y la verdad que no me fue nada mal. Entonces, deciros que la puntuación final consiste en los 5 mejores partidos seguidos o algo así, ¿vale? Así que yo os voy a resumir los 5 partidos y al final veréis en qué puntuación quede, ¿vale? Así que, 3, 2, 1, empezamos el vídeo. Bueno, chavales, ahí estáis viendo, estaba modificando la formación de este primer partido que, bueno, pues, de hecho, deciros que prácticamente utilicé a todos los jugadores en los 5 partidos. Cristiano, de hecho, estaba jodido en todos los partidos, pero bueno, Cristiano es Cristiano. Así que, bueno, empieza el partido y me dije a mí mismo de jugar con tranquilidad al toque. Ahí está, sí, señor, está Harry Kane para Cristiano Ronaldo y chutamos... ¡Gol! Primera jugada y gol del... ¡Sí! Mira lo que guapo es, hostia, que bien le sienta esta equipación a Cristiano, claro que sí. Bueno, pues yo quería más goles, porque lógicamente aquí en Peslip se necesitan goles. Está un Harry Kane... ¡Y...! ¡Madre mía, chaval! Lo que fallé aquí... No tiene perdón. Y me dije a mí mismo... Ya está. Has fallado esta, has perdonado, pues vas a perder el partido. Bueno, estáis viendo ahí, minuto 42, una jugada de las mías y qué mano saca el portero. La verdad que el rival no estaba jugando nada mal, tenía buenos jugadores. Está Manjuki, ¿qué pasa, Manjuki? A mí, este jugador me da mucho miedo, tío. Pero bueno, la verdad que defendí bastante bien, con tranquilidad. Ha estado jugando al toque. Hombre, pues la verdad que tengo buen equipo, ¿eh? Mira, fijaos aquí qué suerte tuve. Por favor, chutamos. ¡Y...! Ahí es rozando. Bueno, final del primer tiempo, 1-0. Iba ganando, pero bueno, no es suficiente. Y además, pues claro, teniendo a jugadores como Bardi, pues ahí estáis viendo cómo me empató. Y dije, madre mía, chaval. Si es que has perdonado antes, le vas a liar. Pero bueno, el rival seguía. Aquí puse el portero manual, me la jugué bastante. Y estaba cagado, estaba muy cagado porque dije, madre mía, el chaval va por todas, ¿eh? Y claro, pues empata uno, ya ves tú. Cualquiera puede meter un gol. Pero bueno, más o menos iba defendiendo bien. Ahí está Condimaría, mira el fideo. Mira lo que flaco. ¿Va, flaco? Pero bueno, con tranquilidad. Porque al principio iba un poco a saco, ¿eh? Iba jugando muy a saco. Estáis viendo a Condimaría. No quedaba otra que chutar. Y aquí la paró el portero un poco raro, tío. Pero bueno, es que me quedaba otra. Tendría que estar chutando a saco. Minuto 72 ya prácticamente del segundo tiempo. Empata uno. Necesitaba meter un gol, sea como sea. Entramos. Y ahí está Harry Kane de cabeza, tío. Claro que sí. Dije, venga, vamos, vamos, vamos. Pero quería otro gol para intentar sentenciar. Y está con Cristiano. Fijaos ahí. Madre mía, qué mano sacó el portero. Eso era el tercer gol, chaval. Pero bueno. Quedaban dos minutos. Ahí estáis viendo el córner. Vale, con tranquilidad. Aquí. Aquí la cagué. Aquí la cagué. La cagué. Me estaba cagando vivo. Y... Final del partido, tío. O sea, el chaval se tuvo que quedar en plan. Pero qué cojones. Ha pitado ahí en plena jugada. Bueno, chavales, estamos ya en el segundo partido. Vamos a ir resumiéndolo un poco a saco. Vale. Y bueno, pues... Prácticamente utilizando los mismos jugadores. Fijaos ahí esta jugada. Ay, que no me salió bien del todo. Pero bueno. No iba mal encaminado. El rival, la verdad, que jugaba bastante bien. Me lo puso bastante difícil. Ahora veréis. Ahí está el primer gol. Maldita sea. Dije, madre mía, chaval. Este ya creo que... Que me gana. Aquí me manda a callar. Y dije, no, no, no. Esto no puede ser, sufre. Tienes que intentar remontar. Aquí hice algo raro. Con Cristiano ha hecho un pase hacia atrás. Estamos en el minuto 20. Intentándolo por arriba, tío. O sea, es que claro. Los centros... Me iban bastante bien. Las cosas como son. Estaba intentándolo. Intentando meter... Un gol. Empatar, mejor dicho. Antes del descanso. O sea, algo suyo. Bueno, estamos en el segundo tiempo, chavales. Primera jugada. Y ahí está con Cristiano. Se la pico, me la juego. Y ahí está. Sí, señor. El primer gol. Bueno, mi primer gol con Cristiano. ¿Vale? Pero bueno. Teníamos tiempo para intentar meter otro gol. Pero claro, el chaval estaba jugando bastante bien. Y aquí pues podía pasar de todo. Empata uno. Minuto 64. Estoy viendo bien. Sí, estoy viendo bien. Aquí recupero de chiripa. Vamos, vamos, vamos. Recortamos. Y aquí pues... Es que... No sé qué hice, pero... La cagué ahí un poquillo, tío. O sea, hice un pase bombeado que no debería de haber hecho. Pero bueno. Al menos provoqué un... Un córner. ¿Qué pasa al córner? ¿Qué pasa al córner? Centramos... Y nada. La despeja. Pero recuperamos. Ahí está Dyson. También la cagué con ese pase. Que dije, pero ¿qué haces con tu vida? Menos mal que me favoreció el pase. Pero iba jugando bastante bien ahí al toque. Ahí está Cristiano. La defensa se empana. ¡Y está Cristiano Ronaldo! Madre mía, tío. Es que es el puto amo. Menos mal que tenía Cristiano ahí, tío. Vale, vale. Pues remontamos, chavales. 1-2. Minuto 70 del segundo tiempo. Aquí ya pues... Claro. Ya me sentí a gusto. Está Marquiños. Se centró. Cristiano ahí le metió una pata en la boca. Tyson. Y pal y gol. Ya está. Aquí ya... Ya pues bueno. Uf. Me quité un peso de encima. Porque claro, ya sentencié. Entonces pues bueno. Ya iba jugando a mi gusto. Porque claro, el rival dijo, madre mía. 1-3 ya es complicadillo. Pero bueno, aún quedaba tiempo, ¿no? Aún podía hacer algo. La verdad que... Estuve jugando bien durante estos minutos. Estoy viendo Di María. ¡Ay! La que falló Di María. Es que también era complicado. El portero estaba bien puesto. Y bueno. Que pude meter el cuarto. ¡Ay! El fideo. El fideíto. Era complicado ver ese chute. Pero bueno. También estaba pensando de... Verlo... Pues un chute ahí en plan vaselina, ¿no? Oigan, 3 minutos. Y el rival... Bueno, quería intentarlo. El chaval, ¿no? Que ojo. Yo estaba cagado también. Porque dije... Hostia, tú imagínate que mete un gol ahora. Que dan 3 minutos. Yo qué sé. Más el descuento y todo. Pues puede empatar. Pues estas cosas pueden pasar. Claro que sí. Aquí hice algo raro. Hace un pase que le dio ahí el cacas. Aquí puse el portero manual. ¡Ay! Me la juego mucho con el portero manual. Eso sí. Deciros que he ido practicando. Y bueno. Pues más o menos le estoy pillando el truquillo. Bueno. Pues final del partido. Finalmente remonté. Que pensaba que iba a perder. Pero bueno. Bien. Bueno, chavales. Estamos ya en el tercer partido. Ahí tengo la pelota. Haciendo tonterías con Cristiano. Que hice tonterías. Y dije... Se acabó el surfer. Porque luego, macho, te pasan cosas extrañas. Bueno. El rival también complicado, ¿eh? Ahora veréis. Está Kobayashi, mi ídolo. Estaba en este partido. Y dije... Kobayashi, ídolo. El mundo está contigo. Fijaos aquí esta jugada. Se centro ahí. ¡Ay! Cristiano de mi vida. Pero bueno. Casi... Casi entra. Ahí está el rival. Minuto 10. Recuperamos bola. El fideo. Tyson. Padiparia. Se quedan empanados jugadores. Chutamos ahí. ¡Ah! No pasa. Recuperamos bola. Ahí está Cristiano. Centramos. Y... ¡Ahí está! ¡Sí, señor! Ahí está Harry Kane. ¡Madre mía! Remate de cabeza. Gol. Y... Adiós. El rival se desconecta. Por lo tanto, a mí me dieron 3 golitos. Claro que sí. El partido ganado. Y 3 golitos. ¡Je! De puta madre. Bueno, estamos ya en el cuarto partido. Y ahí está. Primera jugada. Y gol. Vamos a ir un poco a saco. Claro que sí. En el minuto 9. Está Cristiano. Está intentándolo. A full, eh. Aquí quería meter goles. Porque la verdad me sentía bastante a gusto con este... En este partido. Fijaos la que falló aquí. Madre mía. Eso... Eso no tiene perdón. ¡Joder! Pero bueno. Este partido me sentí muy a gusto. Tuve muchas oportunidades. El rival tampoco es que fuera malo. Pero... No sé. Se metió bastante bien este partido. Fijaos aquí la mano que saca. El portero. Madre mía. Y aquí me quedo... Un poco empanado, macho. Le estaba dando el botón. Y no hacía nada. El jugador se quedó bastante lelo. Es como que dijo... Uy, la pelota tiene fuego. Pues nada. Bueno, chuto. Ahí está Kobayashi. Tentamos con Kobayashi. Nada. Pero bueno. 0-1. Iba ganando 0-1 por la mínima. Y aquí podía pasar de todo. ¿Vale? Porque el rival, vuelvo a repetir. No es que... Jugara nada mal. Fijaos aquí. Con Harry Kane. Uy, 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 uy. Os he timado, eh. Pues que así se mete un gol en propia. Quedaban cuatro minutos para el... Final de primer tiempo. Y aquí, como saca otra vez la mano. A ver, era muy complicado meter ese gol. Pero bueno. Y aquí, madre mía, que mal pase. Pero bueno. La verdad que me da mucho miedo. Tenía falla Lukaku. Fijaos aquí. Dije... No, 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 no. Yo ahí todo cagado. En plan... No, 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 por favor. No, no, no. Antes del descanso, ¿no? Que luego... No sé qué pasa. Y viene aquí... Aquí me tiré a saco, tío. Dije... Vamos a darle al botón de ese guy y a ver qué pasa. Y por suerte le di, tío. Madre mía. Bueno, chavales. Estamos en segundo tiempo. Ya en minuto 86. Se mantuvo ya, pues, la cosa más o menos igualada. Él iba chutando. Iba fallando. Yo también iba chutando. Iba fallando. Y bueno, pues, pudo pasar de todo. Pero finalmente... Pues bueno. No pasó. Nos... Ahí está. Llegamos al minuto 88. Con Cristiano. Chute a saco. Intentando, pues, provocar un córner, ¿no? Porque, claro. Quedaban pocos minutos y me daba un poco de más rollo. Bueno, chavales. Pues, final de este cuarto partido. 0-1 por la mínima. Y bueno, pues, estamos ya ahora en el último partido. Un partido muy complicado con un rival muy, muy, muy complicado. Y bueno. Pasó. Esto que vas a ver, ¿vale? Primera jugada y dije, madre mía. Ojo que se viene. Se viene la primera derrota. Pero bueno, dije, tranquilízate, surfer. Intenta jugar bien. ¿Vale? Con tranquilidad. Al toque. Porque la verdad que estaba jugando bastante a full y esto lo voy a hacer. Fijaos aquí. Condimaría. Pasó un poco raro, pero bueno. Ojo. Madre mía, tío. Madre mía, chaval. A mí me pasa eso y me da algo, tío. Yo creo que el chaval dijo, venga ya, hombre. Vete a tomar por culo. La verdad que nunca había visto esto. Y a ver, a mí me alegró. Pero al chaval, pues, la verdad que... Vamos, le tuvo que joder mucho. Pero fijaos cómo jugaba el chaval. La verdad que bastante bien. Sabía por dónde meterse. Estaban fuera de juego. Y oye, pues, que jugó muy bien. De hecho, pues, dominó todo el encuentro prácticamente él. Yo, pues bueno, iba acercando ahí a duras penas y a la mínima que me acercaba chutaba. Chutaba a full porque no me quedaba otra. ¿Vale? O sea, cada X minutos tenía una oportunidad ahí en plan de oro. Y a la mínima, pues, chutaba. Fijaos aquí. Y aquí, pues, chutando a saco. ¿Vale? Aunque pude haber recortado aquí un poquito. Pero bueno, chutando. Ya está. Aquí tenía el partido. En plan, toca la surfer con tranquilidad. Porque esto lo tenemos. Aquí el chaval, yo creo que por rabia, ¿no? Porque el chaval... El chaval, ya os digo, o sea, estaba jugando muy bien. Y aquí, pues, me hizo una falta. Yo creo que más bien fue por rabia, ¿no? Por ese error del portero que... Que... Autogol. Pues, que le jodió el partido, ¿no? Porque un empate, pues, hubiese sido yo creo que justo, ¿no? O sea. Ya me entendéis, ¿no? Que, bueno, pues, un 0-0. La verdad que tuvimos los dos oportunidades. Y finalmente, pues, gané yo con esta suerte del autogol, chavales. Así que, bueno. Cinco partidos seguidos ganados. Y me fui al ranking después de un rato. Porque tarda un poquito en actualizar. Y se actualizó. Y ahí estáis viendo que estoy en la posición 53. Que no está nada mal. Hay un montón de gente. Y, bueno, pues, la verdad que me alegre mucho de estar en esta... En esta posición. Así que, bueno, chavales. Hasta aquí este resumen de mi primer campeonato de la PS League. Que, como os he comentado al principio, me apetecía bastante de probar. Y, bueno, pues, creo que no me ha ido nada mal. Sí que es cierto que he tenido un poquito de suerte. Sobre todo en ese último partido. Pero, oye. A nivel general, creo que he jugado bastante bien. He defendido bien. He chutado bastante. He jugado ahí al toque. Siempre jugando con tranquilidad. No sé. Yo creo que lo he hecho bastante bien. Y, finalmente, pues, he quedado en la posición 53. Que, oye. Pues, a mi parecer, creo que está muy bien. ¿Vale? Así que, bueno, chavales. Pues nada. Hasta aquí este vídeo. Este resumen. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Un saludo.